¿Qué tal? Estamos levantando. El bebé... Estamos levantando, sí. Hay una que me va levantando. A ver, Alberto, te pon el... ¿Dónde estás? Mira cómo se llama. Esta camisa es mía, ¿a qué tal? ¿Vos ves? Sí, en un lado, te llamo una apuesta de... A ver, ya. Mira cómo arrancan las tantas para vos.